Bueno, Chula, Lótar, se está llevando a cabo la liga ramerense de tenis Muy buenas expectativas y la verdad que el balance es más que positivo aquí en la ciudad Sí, sí, la verdad que muchos jugadores de Ramírez, no solamente Y de Crespo Y de Diamante también Sí, la verdad que linda concurrencia En total, no sé, serán más de 20 jugadores La verdad que hoy, un día bastante bravo Tuvimos que parar a la siesta Se reiniciaron después de las 4 de la tarde, vuelta a los partidos Y supongo que mañana, hoy no van a poder terminar Así que mañana, la idea es terminarlo mañana en el día Muy bien, y que ha ganado muchos adeptos el tenis, ¿no? De hecho ya está confirmada la fecha para la semana que viene Del circuito nacional de tenis Ya hay otros proyectos para esta cancha Sí, sí, la verdad que se le está dando vida a estas canchas Que tanto nos ha costado hacerlas y mantenerlas Hoy, gracias a Dios, tiene su fruto Y cada día se van sumando más jugadores Sí, sí, así es Y normalmente si todo sigue bien Por mes tendría que haber dos torneos De distintas categorías Esa es la idea, sí Así que bueno, la verdad que muy contento Como dirigentes del club Estamos muy satisfechos con Con todo lo que se viene trabajando con el tenis Muy bien Y que ya está confirmado, según nos decía Tochi El 18 de marzo El 18 de marzo es el cumpleaños del club Y ahí va el torneo Sí, el torneo aniversario del club Eso quería recalcar del profe De que está el profesor La verdad que ha cambiado Le ha dado vida al tenis Creo que es necesario que haya un profesor Y bueno, y así, de esa forma Se van sumando cada vez más jugadores Y aprovechamos también para invitar A quien se quiere sumar O que lo contacte al profesor O en el club, a nosotros A lo que quieras Tal y cual Muchísimas gracias a los dos Gracias a ustedes Gracias